en el país, con la cantidad de coleccionistas que nos escriben a través de las redes, que nos están llamando a nuestro teléfono en el día de hoy, porque nunca imaginé que en República Dominicana coleccionaban tanto. Sí, claro. Yo lo que dice Tony González, por favor. ¿Qué dice Tony? Yo coleccionaba las mallas del Brugal. ¿Qué pasa? Hasta un disfraz hice para un carnaval. ¿En serio? Óyeme, pero Barbarelo. Yo lo que dice aquí mi hermana. A ese nivel. A ese nivel. Roberto, Roberto. Ay, Dios mío. ¿Dónde está Roberto? Dice Roberto que él colecciona todos los detalles de su relación con su esposa desde la primera tarjeta que le regaló. La primera. Qué lindo. La primera vez que fueron al cine. Qué cosa tan bella. Roberto Carrasco, mi padre. Tiene un año casado. No, tiene varios años. Mira, tú sabes que se coleccionaba mucho. ¿Qué? Lo Bicui. Sí, claro. Lo que daban en la boda antes. Sí, claro. Antes te daban una. Un souvenir. Un souvenir. Un souvenir de cerámica. Y antes la gente lo coleccionaba. Sí, lo Bicui. Sí, claro. Había un tigre acotado muy famoso. Parece que era como un molde que había y lo pintaban la cotilla, la raya. Dice Mike González. Pero decían Albert y Natalie. Y Natalie. Y Natalie. Con Qt. Con Qt. Era con quince el cinto que se ponía, pero no se ponía con Qt también. Yo te lo digo porque el souvenir de mi boda, tú sabes que... Con el viejo Qt. Porque tú supiste. Tú supiste algo. Qt es rojo, Qt es rojo. ¿Por qué crees que mi boda fue como la de Eduardo? O como la tuya. O sea, Correa. Qt es rojo en especial. Qt es rojo. Tú supiste que de los cursos que se daban tiempos atrás, era cursos de belleza, ¿verdad? De corte y maquillaje, se daba un curso de cosas de... Mecanógrafo archivista. Mecanógrafo bueno. Ajá. De cajero bancario. Y estaba el de hacer discuía, ¿cómo se llama eso? Cerámica. Cerámica. Tú sabes que yo duré una semana sin ir al colegio. ¿Por qué? Mamá me llevó de modelo para el manicure. Y me dio puñalas en el sodeo. No podía ni escribir. No podía escribir. Se ficharon, no veo. Con el rodeo duro. Y te iba al cerquillo. Ya me dio para el cerquillo y se quemó. Es que yo andaba con el sombrero de mi abuelo hasta las cejas metía. Con el cerquillo se le fue quedando para atrás y ya, por embarejar, me llevó hasta la mitad de la cabeza. Mira, dice aquí Mike, dice Mike González a través de Twitter que él colecciona máscaras de luchadores. Y mira la foto que manda. Ah, qué interesante. O sea, como de la que se ponían los broncos así. Sí, sí. Y dice también aquí Héctor, Héctor Luis, que él colecciona boletos de arcadas. Coleccionó. Bárbaro. Del parque de diversión arcadas. Sí, arcadas. Donde está Blue Mall. Donde está Blue Mall. Sí. Ustedes sabrán hace qué tiempo. Y que también colecciona entradas de cine. Ah, bueno. Yo la guardo dependiendo, tú sabes. Santana Martínez dice que él coleccionaba muñequitos, los paquitos. Los paquitos yo tengo. De Red Ryder, Ginautri, Japalón Cassidy, Red Royer. Japalón Cassidy. El llanero solitario y otros. Sí, yo tengo de eso. Todo esto yo tengo. Buenas. Claro, vale. Bien. Aló. Están guardados. Aló, buenas. Sí, adelante, buenas. ¿Cómo es? Oye, oye. Suelta eso. Sí, buenas. Buenas. Adelante, hermano. Ustedes son el video de los rocolosos. Los rocolosos. Los rocolosos. Sí, sí lo dijeron. Buenas. Como he dicho. Aló. Sí, buenas. Buenas, Álvaro. Adelante, hermano. No sé si a modo de colección, si eso cabe, pero yo tengo la última edición del periódico El Siglo. Wow. Claro, claro. Para nada de eso, tengo, Álvaro, no sé si tú te acuerdas, Los Genios del Siglo, que eran unas publicaciones que salían semanales también. Sí, sí, sí. Claro, todo eso de colección. Ya dijimos que colección es un cúmulo de cosas. O sea, y según Raulito, si usted tiene tres cosas, según Raulito, no, el mínimo de porque ya una cúmulo de algo, no te puede gustar. Ya cuando tú cogeste un tercero, ya de ahí arrancaba de lo de menos. Buenas. Sí, buenas. Adelante. Mira, te tengo tres vigas. A ver. A ver. Dígame qué. Mi poder de vigas es una palabra que se utiliza mucho en el mundo de los coleccionistas. Realmente. 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 O sea, usted es coleccionista de profesión. Sí, señor. Coleccionista de tazos y megatazos. ¡Ey! Tazos y megatazos. Sí, que no lo he visto. Coleccionista de gomitas. De gomitas. ¿Pero cómo de gomitas? ¿De cuáles gomitas? De gomitas de las que no se ponía en la mano. Bueno, de las gomitas de la pared. Y una que yo estoy segura, Albert, que tú la hiciste. Coleccionista de la gorrita de plástico de helado. Sí, Correa fue que... Correa. Correa fue que coleccionó eso. ¡Buenas! Te la votaron. Sí. La familia zumbi, yo coleccioné. Mira, me quitó la palabra de la boca. Sí. Yo estaba esperando esa llamada para decir eso, que yo coleccionaba los zumbis. Después que uno jugaba, que no encontraba todos los zumbis. Ella parece un zumbi. No, eso era de Listing Diario. Bueno, Listing Diario. Sí, de Listing Diario. Ella parece un zumbi. Esa parte de las ideas más creativas de la otra. ¿Cuántos años tú tienes? Bueno, pues... Yo jugaba con mi papá y mis hermanos. Pero que los zumbis fueron los otros días. Exacto. ¿Cómo los otros días? Me dice... Los zumbis son de los otros días. Sí, del otro día. Los zumbis hace como... ¿Qué? ¿10 o 12 años? Sí. Sí, como 20 años. Sí, como 20 años. Hace como 20 años. Como 20 años. Como 20 años. Yo tengo 32 años que estoy en el colegio, ¿qué pasa? Gabriel dijo que 20 años no son nada. Dice Alberto... Mi papá dijo, claro, cantando y bebiendo, ¿no? ¿Cuánto hace de los zumbis? ¿Los zumbis? Más 20 que yo tenía. Yo no tenía 20. Mira, tenía 18. Mira una cosa. Dice Alberto Batista. Que él lo único que coleccionó fue muchos guayones en el Olímpico que se deslizaba. Ay, ay, ay. Tiene una alcancía. Buenas. Buenas, ¿qué es lo que es, Álvaro? Adelante. Monta. Mamota estáo de este lado. Sí. Es mamota, Álvaro. Dime, hermano. Oye, yo tengo una... Mira mi colección. Yo tengo una colección de la papeleta, la de peso, donde Duarte está bien peinadito, porque había una que era la última, que tenía un fleco de cabello por los lados. Sí, él es Duarte. Él está hablando, Álvaro. Él andaba rápido. Pero Raquel Toribio coleccionaba revistas solo deportes. En una mujer es raro. Eso es raro. Raquel Toribio, que era cuarto bate de la liga que ella jugaba. Ah, imagínate tú, claro. Ah, imagínate. Imagínate. Jonathan coleccionaba versiones de la Biblia. Ah, interesante, interesante. José Colástico me dice, tengo amigos que coleccionaba novias y la esposa se la debara toda la colección. Ah. Tú debes verte, ¿verdad? Después de haber hablado de la Biblia. Me dice Emilio Peña que él coleccionó, bueno, que él coleccionó póster de la chica del mes de Country Club. Ah, sí. Wow. Sí, le ponían el periodo. Dábamos una, dábamos una. Bueno. Oye, que... Mira, ahorita dijimos lo que tengo, ¿verdad? Sí. Mira, yo llevaba una colección muy interesante. A ver. De la revista. De la revista muy interesante. Ah, de la que se llama muy interesante. Ah, sí. También llevaba la revista del libro Selecciones, que salía todos los meses. Todos los meses, sí. Yo empecé a ocupar Selecciones cuando costaba cinco pesos. Ahora cuesta 140. Y llevaba una viguita. Yo coleccionaba los recortes periódicos de Amores, que eran de muchas personas. Ay, sí, hombre. Dos en cuero, sí. Dos en cuero, sí. ¿Qué? Sí, hombre. Pero por novios. Otro loco. No, no, porque es Amorita. Sí, claro, lo mencionamos. Lo mencionamos ahorita. Sí. Y el televisor era Maite. ¿Está cuando el Grupo Salero, que estaba Aroa, Maite y había otra española? Sí, claro. Yo era la que estaba más buena, la otra. No, no. Qué buena referencia. Maite era el televisor. ¿Pero cuál? Maite Chile. ¿La española o la de aquí? La española del Grupo Salero. Eran tres españolas. Una Maite Nebrada. Raulito, tú me tienes preocupado. Maite Nebrada, mi amiga trabaja en... Ya le brotó la pena a Raulito. Dice aquí Tony González a través de Twitter. ¿Qué dice Tony González? Yo coleccionaba relojes Rolex, Mercedes-Benz y zapatos Ferragamo, pero me caí de la cama y desperté. Dime. Era un sueño. Qué descarada. Yo antes me encontraba los Ferragamo caros. ¿Y ahora? Me lo encuentro cómodo. Ah, qué bien. Qué fino. Buenas. Qué niño. Sí, adelante. Sí, antes yo coleccionaba un reporte de periódico que había, que se llamaba La Cámara, la había así, de un fotógrafo apellido. Ah, sí, lo dijimos, sí. Mora. Sí, la cámara la vio así. En la parcería siempre había muchas de esas. Sí, adelante. Buenas, Albert. Mira, dos cosas. Yo coleccionaba o colecciono las tarjetas que nos intercambiamos mi novio y yo. Qué linda. Y mi abuela paterna colecciona todos los ombligos de sus hijos. Mira una cosa. Ay, mira. Una pregunta. Se estilaba antes eso. ¿Te casaste con ese novio que tú...? Claro, tenemos 21 años juntos. Ay, pero qué lindo hablando. Y si tú combinas... Qué linda. Y si tú combinas eso con los ombligos que colecciona su abuela, eso quiere decir que le va a dar buena suerte. Sí, muy bien. Esa tarjeta de amores eran complicadas. La platiquita de eso. Porque a veces tú no la botabas por recuerdo y te la encontraban. Ah. No, tú no podías reciclar. Y a veces se te olvidaba. La firma, la firma no se borraba. No se borraba porque es plástico. A veces se te olvidaba y tú... Y creían, podían pensar que era que tú te días... Que no estabas marcado. En verdad, lo voy a decir la verdad. La firma se borraba. Pero, pues... Algunos le ponían leaky paper, pero... No, con acetona. Ah, yo no sabía. Están confesando. Que bueno, nosotros reciclamos también. Un colección buena. Buenas. Exacto, Dios mío. Aló. Hola, están gozando ustedes. Dígame usted. Un chumbo de viejo. Mira, yo una vez coleccioné una serie que salió en el periódico El Caribe, que era un tartán. O sea, como una historieta. Que era en formato como vertical, así, horizontal, perdón. Que traía como... Que traía varias imágenes. Un cómic, sí. En dibujo. Eran dibujadas. Y yo recuerdo que la historia completa yo la tuve. Eso era como... Como un año o como dos años de periódico. Y justo eso yo lo encontré en mi casa. Hace como dos años cuando mi mamá se murió. ¿Y cómo se llamaba? Es de Tarsana. La historieta de Tarsana, que traía en el caribe. Sí. Sí, eso tuvo una... Estoy hablando de los años... Sí, claro. De 60, 80, por ahí. Que había uno también de Caimán. ¿Cómo se llamaba? Calimán. Calimán. No, 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 no. Ella está hablando, tú, del cómic que se empezó a hacer en los Estados Unidos, en la prensa, que continuaba por semanas. Yo hacía una especie como de paquito, pero con episodios pequeños que se imprimían de forma horizontal. Mira, aquí vino, se pegó en el inicio de los 80, no sé cómo se llama la compañía, que tiraba los paquitos semanales. Sí. Tenían Memín. Ah, no, o sea, yo no sé. Tenían Memín, Calimán. Condorito. No. ¿Quién tiraba Condorito? No, no era esa línea. No, no, esta era Memín, Calimán, y había otra, eran tres, tres series. Entonces, Memín era como para los muchachos, Calimán era para adolescentes, adultos jóvenes, y la otra sí era un poquito más. Que para los que llevan anotaciones, Calimán era una radionovela que se daba en los años 70. Que era implacable con los marmados, pulso con las mujeres, cariñoso con los niños, Calimán. Y empezaba, Meforal, el calmante popular presenta las aventuras de Calimán. Raúl de Santi Padre coleccionaba bola, que se le dice velluga en los campos. O canicas. O canicas dicen los ricos. 15.000 canicas y 6.000 bolones. Bolones eran los bonos, que eran más grandes. Que eran más grandes. En Hungría tenía una colección de sellos. Se le metió una ligera olla. Yo debo tener un dinero. Usted quiere los sellos siempre. Yo debo tener un dinero ahí guardado, porque mi colección de sellos es cuando yo tenía, que te digo, 8 o 10 años. Miren que oler a viejo. Dice José, nuestro amigo José del Coro Divertivo. Claro, tremendo cantante. Tremendo, de los mejores coristas de aquí, de este país. Dice José que él colecciona carritos de juguetes. Sí, yo tenía Maxbox. Bueno, señores, ya quedó confirmado, señores, que este país es un país de coleccionistas. Ya vimos todos los que coleccionamos en el día de hoy. Por eso ha llegado el momento de entregar. Tú sabes que ayer, a través del 274-10.5, estuvieron participando personas para ir a ver a Chayanne. Ahí sí. Y se lleva dos boletas VIP. Yo, gracias. Se lleva dos boletas VIP, Lisette Reyes, que está por aquí. Se lleva sus dos boletas, se lleva sus dos boletas VIP, Lisette. Se lleva para el grito. ¿Cómo está usted, Lisette? ¿Cómo se siente? ¿Todo bien? No me parece. Lisette. Fue ella. ¿Con quién usted va a ver a Chayanne? Con mi esposo. Pero bien. La pregunta discreta es. Bueno, pero para saber, porque tiene sus dos boletas VIP ahí para ver. Gracias, gracias. Estoy feliz de ella ver a Chayanne, porque ese es mi novio. ¡Ay, mi amor! ¿Qué de grupo por los chicos, Lisette? ¿Qué de grupo por los chicos? Sí. ¿Quién eran los chicos? Vamos a ver si usted sabe. Síntese ahí. ¿Quién eran los chicos? Chayanne. ¿Para ella era Chayanne? No. ¿Habían más? ¿Chayanne no era la figura de los chicos? ¿Tonnie? ¿Tonnie? ¿Tonnie era la figura? Miguel, Ray, Chayanne y... Eran ellos cuatro. Habla conmigo. Sí, Tony era la figura. Toy era la figura que estaba dublado. Sí. ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¡Ay, María! Escucha la biografía. Escúchame. Bueno, pues felicidades a Alice Reyes, que se lleva sus dos boletas. Que ahorita le metió una cuenta de 200 pesos a la oficina de los diplomáticos de Haití, llamando a la oficina de los chicos a Puerto Rico. Sí, porque la dejaban cuidando en la mañana. ¿Para qué cuida la oficina ahí? Y comenzó a llamar para allá. Va por 150 pesos con 82. Dinero. Está que Sánchez, el papá de Clarita, que era plomero, tuvo que irse del barrio. ¡Ay, Dios! ¡Ah! Tú sabes cómo es un malla cordero, colecciona Shot Glaze. Los vasitos de Shot. Sí, 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 sí. Muchos. ¿Y cómo ya viaja tanto? Ah, sí, sí. Es el mismo golpe. ¡Sabroso! Este domingo en divertido.